Bienvenidos a esta nueva conferencia gratuita, un placer ver a caras habituales de estas charlas de los jueves a las 7. Muchísimas gracias por repetir, porque para los que nos ponemos aquí, el mejor piropo que nos podéis echar es veros de nuevo, porque significa que algo bueno hemos tenido que hacer que os genere cierto interés. Y para los nuevos, bienvenidos, bienvenidas también, espero que estas charlas de los jueves a las 7 os enganchen y os seduzcan. Para vosotros los nuevos me voy a empezar presentando, mi nombre es Fernando, Fernando Pena, yo trabajo de psicólogo desde hace unos 17 años, dirijo el centro de psicología Calma al Mar, que estamos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, y somos los responsables de organizar e impartir estas charlas gratuitas de los jueves a las 7 aquí en la Facultad de Psicología, que se engloban dentro del Máster de Neurofelicidad Aplicada de la Universidad de Valencia, es el logotipo que tenéis arriba a la derecha, el Máster de Neurofelicidad Aplicada es un máster que podéis cursar online, es un máster online y que os podéis meter en la web de la DEIT para ver toda la información que tienen. Si os gustan estas charlas estoy convencidísimo de que será un máster muy interesante para todos vosotros y vosotras. Ese es el motivo que esté integrado dentro de ese máster, por el cual tenemos una cámara ahí al fondo, porque la gente del máster nos está viendo en directo, aprovecho para mandaros un saludo a la gente que está viéndonos en directo, también a través de nuestro Facebook de Calma al Mar, por lo tanto, si hay alguna parte que queráis recordar de esta charla que os parece interesante, la grabación íntegra se va a quedar dentro del Facebook de Calma al Mar y también dentro de la misma página en la que os habéis registrado, dentro de miconsulta.es barra charlas, allí tenéis el vídeo para verlo, para recomendarlo si queréis. Como este curso o esta conferencia también se puede seguir online, las personas que nos estáis siguiendo online y queréis tener un certificado de haber visto la conferencia, os tenéis que meter una vez os habéis registrado en miconsulta.es barra charlas, os registráis ahí, os tenéis que meter en miconsulta.es barra D de Dinamarca 14. De ese modo, después de vuestro registro, os va a llegar el diploma una vez os metáis en miconsulta.es barra D14. Es importante que no se os pase esto para que luego no tengáis problemas para apuntaros de manera gratuita a todas las charlas que vienen. Bien. ¿Qué vamos a ver aquí en esta charla de oratoria? Pues vamos a ver, primero, los comportamientos de los buenos y los malos comunicadores. ¿Qué diferencia un buen comunicador de un mal comunicador, un mal orador de un buen orador? Vamos a ver técnicas para captar y mantener la atención de tu audiencia durante todo tu discurso, porque las mentes que te escuchan están sufriendo un síndrome que los formadores llamamos síndrome de los cuerpos presentes y las mentes ausentes, que significa que si tú estás hablando delante de un grupo más allá de 10 minutos, la mayor parte de las mentes empiezan a desconectar, empiezan a pensar que si he dejado la ropa en la lavadora me tengo que acordar de quitarla, si no luego no va a haber quien la planche, que tengo que recoger el coche del taller, que está sin ITV, por cierto, y todo ese rollo de pensamientos hacen que el cuerpo lo tengas ahí, pero la mente no. Es obligación tuya, como presentador de un tema, como expositor, saber estas técnicas concretas de las que vamos a hablar aquí para recuperar de nuevo la atención de toda tu audiencia, independientemente del tamaño que tenga tu audiencia, para que te preste atención no solo las personas que te miran a los ojos y así enten con la cabeza, sino también los que están, a lo mejor, mirando para otros sitios que te estén también lanzando la atención. Vamos a hablar de técnicas avanzadas, porque las técnicas que vamos a ver para captar y mantener la atención a lo mejor las habéis leído ya en alguna ocasión, las habéis visto, pero esas otras técnicas avanzadas, concretamente una que vamos a tocar, es ya un poco más difícil que la hayáis visto, con lo cual seguro que os vais a ir de aquí con algo nuevo aprendido. Y algo que debe conocer toda persona que haga una exposición en público son técnicas para gestionar situaciones un poco más difíciles, porque en alguna ocasión te puede pasar algo que te haga poner incómodo o incómoda en esa exposición. Y aquí te vamos a hablar de esas situaciones difíciles, cuáles son y cómo gestionarlas. Pero antes de meternos de lleno en eso, me gustaría preguntarte ¿para qué una persona quiera hacer buenas exposiciones en público? Es decir, ¿por qué una persona podría estar interesada en estar en esta charla? O, dicho de otra manera, ¿dónde se hacen exposiciones en público? Para lo que te interese ser mejor. ¿Me ponéis algún ejemplo? Venga. Cuando entras en la universidad, ¿sí? Hacen exposiciones a los compañeros que trabajan. Perfecto, muy bien. ¿Hay alguien aquí en la universidad? ¿Está estudiando alguien aquí? Ahí tenemos varios ejemplos. Quizás en alguna asignatura os pidan que hagáis exposiciones en clase. Y cuando haces exposiciones, no solo te va a puntuar el contenido, sino que te va a puntuar cómo lo expongas, cómo seduzcas a tu audiencia en función de estas cosas que vamos a ver aquí. Entonces, una de las buenas respuestas, perfecto, es exposiciones en clase. ¿En qué otro lugar te interesa ser buen orador o hacer buenas exposiciones? ¿Qué es el ámbito marketing, Merche? Tengo que buscar un producto afectivo. Perfecto, muy bien. Vale. Tienes que sacar un producto al mercado y quieres que seduzca, ¿no? A lo mejor un nuevo producto, un nuevo formato, un nuevo color, un nuevo pack-acking. ¿Cómo es esto de... ¿Cómo es lo del... Packaging, ¿no? Bueno, que es la caja, una nueva caja, y quieres seducir, ¿no? Bueno, tenemos ahí un nuevo ejemplo, entonces, para hacer presentaciones comerciales. ¿Cuándo más quieres aprender oratoria? Venga. Cuando diriges un equipo de trabajo. Perfecto, cuando diriges un equipo de trabajo, eso es. Cuando quieres que tu equipo de trabajo te preste atención y generar influencia en tu equipo. Te tienen que escuchar todo el rato y tienes que generar una serie de influencia o persuadir, a lo mejor, ¿no? ¿Algún ejemplo más ahí por el fondo? Venga. Yo creo que también hay un ámbito más informal, a lo menos si tienes que tener una sala con tu familia, todo lo que es importante. Ok. También. También, sí. Exacto. Perfecto. Entonces, ahí tenemos algún ejemplo más. Muy bien. Bueno, todos estos ejemplos nos sirven para contextualizar la importancia que tiene esto. A nivel de formación, a nivel de ventas, a nivel, a lo mejor, más informal, las habilidades de oratoria están detrás de la gente más de éxito. Por eso el título de esta charla es Oratoria para el Éxito. Porque en la medida en la que consigas conectar con la gente, consigas tenerlos ahí mientras tú hablas, vas a tener más éxito profesional y, sin lugar a dudas, personal. Para eso, me gustaría ahora invitaros a todos, aquí y a todas, a hacer un viaje. Para lo cual creo que os va a hacer falta un teléfono móvil. ¿Tenéis un teléfono móvil en la mano? Vale. Pues seguro que tu teléfono móvil tiene algún sitio donde escribir. Quizás un blog de notas, quizás el WhatsApp, con un grupo que tienes hecho solo para ti, que es algo que hace también alguna gente. Pues te voy a pedir que abras ese blog de notas, porque en este viaje te va a hacer falta. Y el viaje al que te quiero llevar es un viaje al sitio más bonito del mundo. Al sitio que te gusta más, el que te parece más maravilloso. Y es un sitio, además, que conoces muy bien. Conoces a la perfección. Ese sitio tan bonito es un viaje por tu vida. Y para hacer ese viaje por tu vida, te voy a pedir que ahora, te imagines que delante de ti hay una barca que está sobre un río. Ese es el río de tu vida. Te voy a pedir que te subas en esa barca y que permitas que esa barca sola vaya río arriba. Sin hacer ningún esfuerzo, como si tuviera un motor y esa barca en la que tú te pones dentro va río arriba. Y río arriba va a lo largo de los años de tu vida que has pasado ya. Entonces llegas al día de ayer, a la semana pasada, al mes pasado, a hace un año, a hace dos años. Y me gustaría que permitieses que esa barca siga navegando río arriba hasta llegar a un momento muy especial de tu vida. Un momento súper especial. Ese momento es un momento en donde tú has tenido contacto con algún formador, profesor o orador que era especialmente malo. Que era especialmente desmotivante. Alguna persona que te ha dado clases, cursos o la que has escuchado algún discurso. Quizás ha sido cuando estabas en EGB o cuando eras niño o niña. Quizás es en el trabajo en el que estás ahora. Y esa persona que en unos segundos se va a venir a tu mente, destaca por ser especialmente mal orador o mala oradora. Céntrate en esa persona, a lo mejor incluso recuerdas su cara, quizás recuerdas su nombre, quizás recuerdas dónde tuviste contacto con esa persona. Y esa persona era especialmente mal orador o oradora por varios comportamientos concretos. Que ahora se van a venir a tu mente, esos comportamientos concretos. Me gustaría que una vez se te vengan a la mente, también para la gente que estáis en casa. Anotéis por escrito esos comportamientos de esa persona en concreto. De ese mal. Los que se te curran, los que se te vengan a la cabeza ahora. Tomáis nota de ellos. Y una vez tengas ya dos o tres características escritas, me gustaría que vuelvas a subir a esa barca, a esa barca de tu vida. Que permitas que la barca vuelva a navegar libre, río arriba o río abajo. Que fluya sin hacer ningún esfuerzo. Y esa barca ahora te va a llevar a otro sitio muy importante de tu vida. Que es un sitio en donde has tenido contacto con algún orador que era especialmente bueno, motivante, seductor. Que no sólo te motivaba a ti para asistir a esas presentaciones que hacía, sino también al resto de personas que estaban contigo. ¿Os gustaba cómo hablaba? ¿Os parecía un buen ejemplo de buen orador? Quizás ha sido en el colegio, en el instituto, en alguna presentación empresarial. Quizás es alguien de tu entorno. Una vez lo tengas en tu mente, me gustaría que sigas la lista con alguna característica de esa persona. Alguna característica de cómo se comportaba esa persona. Y las personas que nos estáis viendo desde casa, lo mismo, tomáis nota de esas características. Pero ahora las personas que estáis aquí, que estáis en este salón de actos, os voy a pedir que comparéis esa lista que tenéis con las personas que tenéis o a vuestra derecha o a vuestra izquierda. Que la comparéis con dos o tres personas para ver si hay alguna coincidencia. Después de esa comparación de las listas, os voy a preguntar. ¿Hay alguna coincidencia entre algún elemento de una lista y otro elemento de la otra lista? Entonces, compartidlo con una o dos personas que tenéis cerca durante un par de minutos. Y ahora os voy a preguntar si hay alguna coincidencia entre esas listas. Gracias. 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 Estefania, ¿en algún momento de la charla saca alguna foto que llene coja de espaldas con la gente de cara? Vale, de los dos perfiles, de los dos lados. Bien, la pregunta es, ¿habéis encontrado alguna coincidencia? ¿Por ahí hay alguna? ¿Qué coincidencia habéis alcanzado a encontrar? ¿Vosotras? Nosotras tres compartimos y respecto al mal orador encontramos que es aburrido. ¿Aburrido? ¿Cómo se nota una persona aburrida? Como que sería desganada, siempre habla de un mismo tono de voz. ¿Alguien ha usado tono de voz en sus listas? Aquí tenemos también, aburrido a través del tono de voz. Perfecto, tenemos ahí un elemento. ¿Alguna coincidencia más? ¿Sobre el mal orador? Cualquiera de los dos. ¿Sobre el vuelo? ¿Entusiasta? Ok. ¿Estás pensando en el que es motivador, en que expresa ideas claras, en que es carismático, en que acentúa las ideas que son importantes, ya sea repitiendolas o repitiendolas con empatía? Perfecto, entonces, entusiasta es uno de los elementos más destacados. ¿Alguien tiene entusiasta? Ahí tenemos entusiasmo también. Perfecto, otro elemento. ¿Aquí había alguna coincidencia? ¿Me habías dicho? Sí, del malo, que es un montón de voz y que solo lee. Ok, solo lee. ¿Os ha pasado alguna vez en algún sitio ir a una exposición en donde la persona esté línea de arriba? Siguiente diapositiva. Conmigo eran filminas. No sé si os acordáis de las transparencias estas que tenía un retroproyector. Pues tenía una profesora que leía filminas. ¿Os ha pasado? Vale, perfecto. ¿Y alguna coincidencia más en el grupo? Ahí al fondo tenemos alguna. Nosotros en el buen orador, aparte de hablar, hemos puesto que sabe escuchar. Ok. ¿Sabe escuchar? Ok. Perfecto, muy bien. Tenemos ahí un elemento más. ¿Alguien más tiene que sabe escuchar? Aquí hay esa coincidencia también. Bueno, que sea divertido, que caste tu atención, seguridad, carisma. Ok, ahí tenemos entonces algún elemento más. ¿Vale? Precisamente esto es lo que vamos a tocar. Puntos del buen y mar orador. Aquí hemos comentado alguno. Y yo os voy a añadir algunos más. Con el objetivo de que hagáis, si queréis, un checklist. En mi anterior conferencia, las personas que veníais os explicaba lo que era un checklist. Que es lo que me tocará a mí pasar mañana a las 4.45 de la tarde. Que tengo que llevar el coche a la ITV y me acaban de llamar del taller diciéndome que los faros no me van. Pues cuando el de la ITV esté haciéndome ese repaso, ahí pondrá una X. Una X significa esto no funciona. ¿Vale? Si en ese listado del que vamos a hablar ahora tú tienes la gran mayoría de las cosas y las haces, lo más probable es que la gente que te escucha te vea como un buen orador o oradora. Ahora, si hay, conforme yo vaya hablando, dices, eso no lo hago, eso tampoco lo hago, eso tampoco lo hago, lo que significa es que de aquí te vas a ir con cosas concretas que puedes trabajar. Estoy hablando, presuponiendo que esta conferencia la puedes utilizar para ti. ¿Vale? A lo mejor hay alguien que quiera venir a pasar un buen rato, lo va a conseguir también, porque la idea es, como veis, que sea una presentación dinámica, participativa y entretenida. Y el primero de los puntos es, en ese checklist de técnicas para captar y mantener la atención de tu audiencia que diferencian el buen orador del mal orador, es crea un plan antes de tu presentación. Crea un plan es planifica. La gente tiende a improvisar una barbaridad. Como vamos tan pillados de tiempo por todas las cosas, llegas a hacer una presentación y lo que has hecho. Como mucho es un PowerPoint. Un PowerPoint. Podemos hablar también, si queréis, de los PowerPoints, porque la gente está abusando muchísimo de ese salvavidas. ¿Vale? De ese rollo salvavidas. Se lo pone ahí y dice, bueno, voy tranquilo o tranquila porque llevo un PowerPoint, que es lo que he preparado. Yo a las personas así las critico mucho porque hace falta hacer algo más en ese plan, en esa planificación. Si yo te pregunto, ¿cómo atracarías un banco? Tu respuesta podría ser, hombre, pues yo lo que haría es analizar durante unos seis o siete meses los movimientos de las personas del banco para saber los horarios que tiene cada uno. Luego analizaría cuando va la furgoneta a coger el dinero, porque si llegas un poquito antes significa que en el banco hay más tal. Luego prepararía un equipo de bandidos. A cada uno le entrenaría. Este es el que pone las bombas, este es el que asusta con su voz, este es el que coge las bolsas, este es el que no sé qué. Y luego lo que haría es comprar armas, claro, porque tienes que llevar armas. Y luego lo que haría es comprarme un coche que sea muy rápido para escapar. Y luego lo que haría es el grupo A de personas. Y luego tenemos el grupo B, que también lo hay, que es la gente que atraca bancos pasando por una mercería, se pone una media en la cabeza y saca una navanja y dice ¡Manos arriba! Algo mucho menos preparado. Esto sería lo del PowerPoint. Comprarte una media, ponértela, sacar un cuchillo, que aparte te lo has cogido del cajón de los cuchillos de casa y tratas de atracar con ese cuchillo del cajón de los cuchillos. Para planificar una exposición hace falta ir bastante más allá. Hace falta dedicar tiempo. Según mis cálculos de las presentaciones que yo he hecho durante los últimos 17 años, yo dedico aproximadamente o he venido dedicando unas 8 horas de preparación por cada hora de impartición. Yo no digo que tus presentaciones tengan que tener el mismo ratio de tiempo. Pero lo que sí es cierto es que la mayor parte de las personas que yo he visto presentar, cuando les preguntas cuánto tiempo has dedicado a la presentación, te dicen a prepararla, me refiero. Te dicen 20 minutos, media hora, hora y media, una presentación de una hora, te ha tardado una hora y media a prepararla. Yo creo que hace falta hacer algo más ahí. Porque es que son muchos elementos los que tienes que planificar y preparar. Tienes que pensar en diferentes preguntas y cómo las respondes. Y si no le das una respuesta a esas preguntas, a la gente no la vas a tener tan enganchada. Tienes que pensar, por ejemplo, qué sabe la gente. Decía Usubel, no sé si os suena, Usubel es el del aprendizaje significativo, decía que a los niños les tienes que enseñar en base a lo que ya saben. Y por eso hoy en día en los colegios se está empezando a enseñar por proyectos, que es enseñar a partir de lo que ya saben. Entonces tú, cuando estás planificando tu presentación, a lo mejor tiene interés, si puedes hacerlo, que evalúes o valores qué sabe ya la gente de tu audiencia. Yo imparto formación de formadores para empresas y cursos de cómo hablar en público. Lo primero que pregunto es, dime mis alumnos qué saben ya. ¿Han tenido algún curso ya? Porque es que si ya han tenido un curso de esto, cuando yo les hable, se van a quedar súper aburridos. Llevo varios años impartiendo formación para Norauto, por ejemplo, que es una empresa que apuesta mucho por la formación. Cuando yo les doy el primer módulo y voy a impartirles el segundo, yo sé que en el segundo ya no les puedo dar lo que ya he dado en el primero. Les tengo que dar técnicas avanzadas. Lo que vais a ver hoy aquí en esta charla es un trocito de esos cursos de técnicas avanzadas, en las que hay muchos más. Pero claro, cuando llegas al tercer año impartiendo formación para formadores, ya no puedes dar lo del año anterior ni lo anterior. Tienes que meter contenidos nuevos. En este momento estamos hablando de la formación en remoto y de la importancia que tiene aprender como formador a dar clase, pero no para gente que está en directo, sino para la gente que está en Colombia o en Argentina, o que está al otro lado del charco o al otro lado de la frontera con Francia, por cualquier parte de Europa o del mundo. Aprovecha a ver hoy y pregunta desde dónde nos están viendo hoy. Hace un par de semanas había mucha gente de México, por ejemplo, viéndonos. Si quieres hacer buenas presentaciones, tienes que adquirir también esas habilidades para hablar con gente que está en remoto o que no está justo delante de ti en ese momento. Entonces, tienes que hacerte preguntas como ¿Qué sabe ya mi audiencia? Tienes que hacerte preguntas como ¿Qué necesitas saber? Porque un problema que tú has tenido y que he tenido yo es que los profesores, por ejemplo, en la facultad te enseñaron no lo que tú necesitas saber hacer, sino lo que ellos sabían hablar de. Porque hay un profesor que ha hecho una tesis doctoral de un tema y luego da clases de qué? Pues de eso. ¿Por qué? Porque se ha hecho la tesis de eso. Pero yo necesito aprender para mi ejercicio profesional eso de lo que tú has hecho la tesis. La mayor parte de las veces es no. Entonces, por eso hoy en día hay muchas facultades y universidades en general que tienen a sus alumnos y alumnas muy insatisfechos porque están llenas de profesores que enseñan no aquello que los alumnos necesitan saber hacer, sino aquello de lo que yo sé hablar. Y ojo, estoy criticando a la universidad y yo soy profesor universitario. Yo imparto una asignatura en segundo de carrera, en segundo de psicología. Y a pesar de eso, os digo esto y os lo digo porque lo vivo también desde dentro y lo he vivido como alumno. Entonces, si tú quieres generar seducción y satisfacción, planteate qué necesitan saber hacer. Y saber hacer es práctica. Si a una persona le hablas desde un punto de vista práctico, la vas a tener súper enganchado o súper enganchada. Si yo aquí os desarrollara la teoría de Ausubel en su primer concepto y luego en la reformulación y las refutaciones que hicieron los cohetanos, sus compañeros de la facultad que decían que estaba equivocado en varios puntos y luego os hablara de las nuevas teorías que vienen con respecto a la educación informal y formal en universidades latinoamericanas, me diríais, Fernando, ¿y eso para qué lo uso yo en la vida? ¿Conseguiría vuestra desconexión? Así. Hazte entonces la pregunta de qué necesitan saber de manera práctica. Hazte la pregunta también de qué metodología voy a seguir. ¿Por qué hay veces que te pones aquí a dar un discurso o una exposición y a la gente así la tienes? Oye, ¿y todo eso que estás contando no me lo podías dar por fotocopia si me lo leo yo en casa? ¿Vale? Entonces, si tienes a la gente ocupando su tiempo para escucharte, es porque necesitas que estén ahí presentes por algo y que lo que tienes que decir no lo puedes decir en una fotocopia o no genera el mismo interés. Porque a lo mejor yo no solo quiero daros información, yo a lo mejor quiero motivaros. Y si yo quiero motivaros y decir qué ganas tengo de tener que dar un discurso para aplicarlo, con unas fotocopias a mí no me sirve. Entonces, cuando des tu discurso, tendrás que ver qué metodología vas a utilizar. Tendrás que ver, sobre todo, lo que yo considero más importante. Pregúntate, ¿cómo puedo hacerlo divertido? ¿Cómo puedo hacerlo divertido? O si quieres, interesante. Porque los adultos, al igual que los niños, aprenden y atienden si se lo están pasando bien. Aprenden y atienden si se lo estás pasando bien. Y una pregunta que tendrás que responderte, entonces, es ¿cómo puedo hacer que se lo pasen bien? Si no la tienes respondida al principio de la presentación, tu plan hace aguas. Tiene goteras y se puede hundir. Tendrás que ver también cómo vas a disponer a la gente. Si tienes un grupo, a lo mejor, de 12 o 15 personas, lo que te interesa quizás sea que participen e interactúen para hacer presentaciones comerciales. Algo que pasa en las presentaciones comerciales es que se ponen a la audiencia todas en filas, como estáis sentados ahora. Bueno, no hay mejor manera para evitar que la gente interactúe que ponerlos en filas, porque cuando habla alguien de atrás, tienes que decidir si te giras y luego vuelves a mirar hacia adelante. Entonces, una posición que yo aconsejo muchísimo para presentaciones, si el espacio físico del aula o del espacio te lo permite, es ubicar a la gente en forma de U. Nosotros hemos dado presentaciones y cursos y talleres de hasta 30 personas sentadas en forma de U. Entonces, valorad el que... Eso de la escuela, a la que hemos ido todos los que estamos aquí y esas filas así en paralelo, no es un estilo demasiado adecuado. ¿Habéis ido al cole con filas en paralelo? Sí. Vale. Tenéis que meter en vuestro plan cómo vais a arrancar las mentes de quien te escucha. Me explico. Para mí, el cerebro de las personas son como un coche. Si tú quieres que el coche arranque y esté en movimiento, tienes que meterle una llave en el contacto y hacer ras. Entonces, el coche se enciende y funciona. Si no le metes la llave en el contacto y haces ras, no se enciende y no funciona. Hay muchos profesores y formadores que a mí me han dicho muchas veces que el grupo tan aburrido he tenido. Es que no me hablaban nada, no participaban. Yo decía, ¿tenéis alguna pregunta? Silencio total. ¡Qué peñazo! La responsabilidad de que el grupo participe o no la tienes tú si has metido la llave y has hecho así. ¿Y qué es meter la llave? Es hacer cualquier actividad al arranque que implique cierto nivel de participación. Por ejemplo, hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿para qué queréis aprender oratoria? Y escuchar dos o tres personas. Porque cuando tú haces la pregunta, la persona que te está respondiendo está activa, pero también el resto porque piensan, ¡uy! A lo mejor luego me pregunta a mí. También puedes buscar que la gente te responda toda el 100%. Si yo os digo, ¿cuántos a vosotros en el colegio habéis estado en filas así en paralelo alguna vez? ¿Levantáis la mano? Quien haya estado sentado en filas así. Vale. Ahora estoy consiguiendo que todos me estéis dando una respuesta. Es muy difícil estar desatento si a la gente la tienes dándote una respuesta. Entonces, meter la llave significa tu presentación tiene que arrancar con algo que invite a participar a la gente. Si no metes esa llave, la gente la vas a tener aburrida. Tienes que pensar también cómo vas a arrancar la presentación. ¿Cuáles son los primeros minutos? ¿Cómo van a ser? La gente dice, no, bueno, yo llego, como la diapositiva 1 está puesta, pues hablaré de la diapositiva 1. Digo, ¿y ya está? Digo, ¿no vas a hacer nada especial, diferente, para arrancar, para tener a la gente cautivada desde el principio? ¿No vas a hacer nada diferente? Algo obligatorio al principio es ponerle a la gente el mapa. El mapa son los contenidos que se van a ver durante esa sesión. La gente tiene que dibujar en su cabeza ese mapa concreto. Yo en todas las presentaciones y también toda la gente de mi equipo, cuando arrancamos una charla, ponemos contenidos, estos. ¿Por qué? Porque así la gente dibuja un mapa de qué es lo que va a aprender y se motiva. Se motiva para atenderte. Si tú empiezas a hablar y no le dices a la gente qué es lo que se va a encontrar, la motivación la vas a tener más baja. Y si motivas a la gente, la vas a tener más participativa, más enganchada. Y tienes que pensar también, en ese plan, antes de tener a la gente delante, tienes que pensar cómo vas a recibir la evaluación o la valoración de tu audiencia. Si tú estás, por ejemplo, impartiendo una formación, a lo mejor haces algo que he escuchado yo cienes y cienes de veces. Que es, ¿os ha gustado? ¿Os ha gustado? Esa pregunta para obtener feedback es basura. Basura. ¿Por qué? Porque si tú dices, os ha gustado, ¿os ha gustado la presentación? ¿Sí? ¿Tú crees que va a haber alguien en la audiencia que diga, mira, Fernando, sí, aquí en la última fila, mira. Es que te quería decir que a mí no me ha gustado la presentación porque es que no me he sentido que me sirva para nada y la verdad es que lo podías haber hecho con, no sé, con vídeos, ponen vídeos, la gente, la gente, muy fuerte tiene que ser la autoestima de la gente para decir, oye, yo sí, el de aquí atrás, el que habla fuerte por encima de todos los demás que asienten con la cabeza a mí no me ha gustado. No vas a encontrar una crítica negativa, es ficción. Entonces, ¿qué puedes hacer para obtener una evaluación? Bueno, eso lo tienes que meter en la parte de la planificación. Yo en los cursos y talleres que imparto, en las conferencias no tanto, pero en los cursos y talleres, lo que le digo a la gente es, coge una hoja en blanco, pon una raya por el medio y en una parte de la raya me pones cosas que te han gustado de este curso y en la otra parte de la raya me pones cosas que crees que se podrían mejorar del curso. Cuando tú haces esta división a la gente la estás obligando, entre comillas, a hacerte críticas negativas que es lo que más te va a enseñar. De hecho, si tú quieres aprender a impartir formación, lo que más te va a enseñar no es esta charla ni tampoco que hagas el curso de formador de formadores del Instituto Europeo de Formación de Formadores. Lo que más te va a ayudar es que después de todas y cada una de las charlas y cursos que impartas pidas feedback de tu audiencia porque son quienes mejor te pueden decir qué es lo que tienes que seguir mejorando. Si eso lo haces a lo largo de 10 años consecutivos te garantizas que vas a ser una persona que hace presentaciones extraordinariamente buenas. Si esas hojas te las llevas y las trabajas. Entonces, tienes que controlar el tiempo de un montón de cosas. Por eso yo suelo poner un reloj cerca, voy sin reloj y si no la gente suele tener relojes de agujas en tu audiencia que puedes echar un vistazo al reloj de agujas y ves más o menos la hora que es. Controlar bien el tiempo significa controlar bien el tiempo del tiempo que tú hablas, de cada uno de los puntos que tú desarrollas. Controlar el tiempo de la finalización. Si hoy no quiero terminar más de las 8 y media igual que el otro día, si son las 8 y 40 hay alguien aquí que dice oye, que yo tengo cosas que hacer en casa y está desconectando. Si tú estás dando una clase que termina a las 2 y estás hablando a las 2 y 10 todo lo que tú estás diciendo desde las 2 menos 5 hasta las 2 y 10 lo estás diciendo para ti nada más. La gente no te está escuchando. Descontrola bien el tiempo de finalizar. Tienes que controlar bien el tiempo de los descansos también. Si tu exposición es una exposición larga, por ejemplo, en clases, si tienes que dar clases y tus clases son bastante teóricas, tus sesiones no deberían ser más largas de una hora con luego descansos porque la mente se embota. La mente humana tiene una capacidad de absorción y como no la dejes desconectar un ratito no sigue absorbiendo. Entonces, si las clases son más bien teóricas hazte un descansito cada hora. Si son prácticas puedes extenderlo hacia las 2 horas porque ya no es cuestión de atención. Las sesiones cuando son prácticas la mente se cansa menos. Ahí ya es una cuestión más de vejiga. Si la gente tiene ganas de hacer pis no te va a estar prestando atención. Entonces, más allá de las 2 horas la gente ya dice, bueno, tienes que controlar que tiene necesidad de ir al baño es mejor hacer esos cortes para no tener ese efecto negativo. Tienes que saber controlar la divagación de la gente. Que la gente en muchas ocasiones te quiere hablar de su primera comunión y cómo se conecta su primera comunión con el tema de presentación. Entonces, para presentaciones como decía, no recuerdo tu nombre, perdona, pero, ¿cuál era tu nombre? Cristina, vale, Cristina decía, yo hago presentaciones laborales. Vale, en el caso de Cristina es todavía más importante que sepáis hacer esto porque ella tiene que cortar a clientes que divagan. Entonces, claro, cortar a un potencial cliente o lo haces con mucho tacto o el cliente te va a decir, oye, ¿de qué vas? El siguiente de los elementos es marca de manera clara dientes de sierra en el volumen y la velocidad de tu voz. Preferiblemente las manos fuera del bolsillo o de los bolsillos la mayor parte del tiempo. ¿Vale? Es como si estás hablando así, estás ocultando una parte de tu comunicación. Si yo os estoy dando un discurso así, a ti te llega algo determinado y si yo te estoy dando un discurso así, te llega algo muy diferente. Entonces, apóyate en ese aspecto visual a través de los gestos que es algo súper importante. Aparte, te sirve para jugar con la atención de la gente, los gestos que haces. Por ejemplo, si os fijáis en mi dedo ha lanzado vuestra atención ahora hacia la pantalla. si yo hago un gesto determinado puedo jugar con tu atención y cuando retiro ese gesto tu atención sé que vuelve a estar hacia mí. Entonces, preferiblemente no bloqueéis o amordacéis las manos ni siquiera con el pasador de diapositivas. Úsalo, pasas la siguiente diapositiva y luego puedes dejarlo de nuevo. El siguiente de los elementos que debes meter en tu checklist es haz participar a quien te escucha. Hazle participar. Si a mí me dijeran hoy Fernando, la gente que te va a ver es que es un poquito cortita de cabeza. Es un poquito cortita. Digo, hay algunos que les da la cabeza para pasar el día con suerte. Entonces, se van a poder acordar solo de una cosa, de todo lo que tú digas se van a acordar solo de una. Fernando, ¿cuál quieres que sea la cosa de todo tu discurso que quieres que se acuerden? Yo diría esto. Haz participar a quien te escucha. Con diferencia es la mayor regla para conseguir captar y mantener la atención de tu audiencia y para incrementar la satisfacción de tu audiencia. Un discurso de más de 15 minutos sea del tema que sea, sea una presentación de marketing, sea una presentación con tu familia, sea una presentación comercial o sea una formación, si estás más de 15 o 20 minutos hablando tú solo, no significa que les estás haciendo participar. Requieres participación de la audiencia. Entonces, al final de un discurso pregúntate, ¿les he hecho participar de alguna manera? Si la respuesta es sí, fenomenal. Y ojo, hacer participar no es como algunos de los profesores que hay por ahí de ¿tenéis alguna pregunta? Eso no es hacer participar. Porque a lo mejor te encuentras a la gente que no levanta la mano, que no participa. A la gente tienes que motivarla a participar de alguna manera diferente. Siguiente. Siguiente pauta. Muévete por la sala si te resulta posible. Por ejemplo, si tienes que hacer una exposición, una presentación, valora si la audiencia o el auditorio si queda bien moverte. Porque a lo mejor tienes una presentación solo con una persona, queda un poco raro si la presentación es comercial o de marketing. Pero a nivel, por ejemplo, de formación o de presentaciones, muévete. Eso obliga a que la gente cambie su foco de atención, te siga con la mirada, aumenta su atención, por lo tanto, porque te tiene que perseguir. Si cuando empieza tu discurso alguien coge una tiza y te gira con la tiza así alrededor, como los muertos estos de las películas, y tú estás todo el rato dentro de esa silueta significa que algo puedes hacer mejor. Salte de esa silueta, déjala ahí a un lado, deja que esa silueta permaneje ahí y luego crúzate por delante de esa silueta para el otro lado y muévete. Sobre todo además porque en grupos pequeños, si tenéis grupos de audiencia de 10 personas, por ejemplo, 12 personas y tú te estás moviendo, estás cambiando a esa persona por dentro. Ahora, por ejemplo, yo estoy consiguiendo que las personas de las que estoy cerca estén aumentando su frecuencia cardíaca. El corazón les vaya más rápido. Si yo paso por aquí, por ejemplo, estoy consiguiendo que este grupo de aquí esté con un nivel de atención más alto. Si estuviéramos mirando o midiendo la electroconductividad de su piel, veríamos que ha variado. Si estamos midiendo la frecuencia de respiración, veríamos que se modifica. Es lo mismo que pasa cuando alguien que no conoces mucho se te pone a esta distancia a hablarte. Tu cuerpo cambia por dentro. Te encuentras más intranquilo y esa intranquilidad implica también aumento de la atención hacia el estado presente. Es muy difícil, por ejemplo, que las personas que ahora tengo más cerca estén pensando en algo que no tenga que ver con el aquí y el ahora. Quizás hayáis tenido una buena noticia, estáis deseando llegar a casa porque vais a veros con un familiar que hace mucho tiempo que no veis, pero si estoy invadiendo vuestro espacio personal estáis ahora en el aquí y en el ahora. ¿Y eso cómo te lo va a permitir? Pues moviéndote por la sala. Si eres de esas personas que dan sus discursos o sus presentaciones aquí atrás, mucho te queda por aprender. Y hoy en día hay todavía muchísimas presentaciones de una hora o conferencias que se dan ahí atrás. A mí eso me parece muy, muy, muy mejorable. El otro de los elementos es mira a todas las personas. Si tienes un grupo de 10 o 15 o si tienes un grupo más grande, más amplio, todo el mundo tiene que tener la sensación de que le has mirado más o menos por igual. y ojo, no la mirada a metralleta. La mirada a metralleta es esto. Yo ahora os estoy mirando a todos y a todas pero realmente no os estoy mirando a ninguno. Las miradas deben de ser aproximadamente de 3 segundos. la persona por dentro los que hacen que se incremente la atención de esa persona. Entonces, dejar que vuestra mirada descanse un poco en una persona y luego la cambiáis hacia otra y luego la cambiáis hacia una zona porque cuando estás mirando una zona la gente tiene la sensación de que les estás mirando a ellos o a ellas. Mira a toda la gente aproximadamente por igual que tengan esa sensación de equilibrio. Siguiente Sonríe Pásatelo bien Disfruta Que se te note pasión Que se te note que lo estás pasando bien disfrutando Porque cuando tú sonríes esa persona que tienes delante tiene aquí unas neuronas en la frente que lo que van a hacer es que te cogen tu emoción y se la meten dentro del cuerpo son las responsables de la empatía. Cogerte una emoción y te la metes dentro del cuerpo Si yo voy a empezar una presentación y os digo Bueno tenéis que disculpar que hoy me toco un tema un poco peñazo es bastante aburrido pero bueno viene en el temario y hay que darlo así que vamos a pasar a ver la primera diapositiva a ver qué os parece Si yo empiezo diciendo tenéis que perdonar porque el tema es un poco peñazo Chungo Es mejor que arranques tu presentación diciendo Estoy muy satisfecho y muy contento porque hoy tenemos un tema súper apasionante que creo que os va a encantar Yo he impartido cursos de prevención de riesgos laborales arrancando con esta frase Entonces trata de contagiar esa pasión esa sonrisa esa emoción porque las emociones en psicología sabemos mucho y muy bien que son contagiosas Si la gente la tienes aplatanada y tú sonríes al cabo de un ratito vas a empezar a ver sonrisas Si la tienes sonriendo y tú tienes cara de aplatanado al cabo de un rato la vas viendo la vas viendo aplatanada Entonces sonríe y métele pasión métele pasión que se te note apasionado por el tema Cuando yo estaba en la facultad me gustaba muchísimo una chica de biología y un día me dijo oye Fer ¿te apetece venir conmigo a una conferencia que hay mañana en la facultad de biología? Yo sí, sí, sí claro No le pregunté de qué era pero solo por pasar un rato con ella digo yo claro que voy yo encantado Bueno al día siguiente llegamos a la hora que habíamos acordado quedar a la puerta de la facultad de biología nos metemos dentro de la facultad de biología que si alguien conoce en Santiago que es donde estudié yo es una facultad que da la sensación de muy oscura con un ambiente así un tanto lúgubre y en la cuando me estaba acercando a la puerta del salón de actos una puerta de madera grandísima grandísima vi que en la puerta del salón de actos estaban los carteles que anunciaban la conferencia claro en ese momento dije caramba que no me acordé de preguntarle de qué era la conferencia y ahí vi en ese cartel de la puerta que el título de la conferencia era la reproducción de las lombrices de tierra bueno abrimos la puerta pasamos al salón de actos que estaba llenísimo llenísimo ya de gente nos sentamos y os tengo que decir que fue la conferencia de las que me lo pasé mejor de toda mi vida que disfruté más y que me hizo luego interesarme más por ver más cosas sobre ese tema ¿por qué? porque el conferenciante era una persona que transmitía una pasión increíble era un biólogo que llevaba toda su vida estudiando la reproducción de las lombrices de tierra y eso le apasionaba hasta tal punto de que conseguía contagiarnos a todos esa pasión ese interés ese disfrute entonces cuando tú estés hablando delante de un público muestra pasión muestra disfrute muestra que te lo estás pasando bien y muestra que el tema te gusta habrá veces que te gustará más otras menos pero el ponerse aquí delante de una audiencia a veces supone ponerse una máscara o ponerse un traje o ponerse un uniforme las personas que trabajan en la obra se tienen que poner un casco pero el casco no es algo que vaya con ellos no es algo con lo que duerman no es algo a lo mejor suyo que vaya con su personalidad es algo que se tienen que poner para hacer un trabajo tú también hay cosas que te tienes que poner para hacer un trabajo alguna de ellas es tu tono de voz diferente lo hemos dicho lo hemos hablado tienes que tener un tono de voz diferente o que pensáis que yo cuando estoy con mis colegas les digo oye chicos que os parece si nos vamos a tomar unas cervezas a la cervecería de la esquina sería una gran idea ¿verdad? yo no digo eso pero aquí quiero captar vuestra atención y vuestro interés entonces tengo que ponerme mi uniforme de presentador o formador o conferenciante tú tienes que ponerte tu uniforme ¿cuál es tu uniforme? tu uniforme a veces es una sonrisa más notoria a veces es decir esto me apasiona y que se te note el siguiente de los elementos es el efecto caramba el efecto caramba es todo lo que tú digas que puede generar en la mente de quien te escucha la palabra caramba tienes que haber algún elemento en tu discurso que genere esa palabra caramba ese elemento puede ser a lo mejor una cifra muy grande un dato muy raro una estadística que se salga de lo normal algo muy curioso y la última de las técnicas básicas es cuenta historias habla de metáforas cuenta cuentos habla de tu vida a la gente le enganchan muchísimo las historias muchísimo genera un nivel de atención altísimo muy muy alto si estás vinculando tu exposición con la relación que había entre Cleopatra y Marco Antonio la gente la vas a tener súper enganchadísima si estás vinculando tu exposición con Cristóbal Colón con Bisbal o con el alto de los hombres G la gente la vas a tener enganchadísima porque a la gente le encanta escuchar historias cuentos cuando yo dije hace un momentito os voy a contar una historia de una chica con la que me gustaba mucho ¡ZUM! ¡Atención total! ¿Vale? y cuando empiezo a avanzar en la historia tú estás viendo escenas como si estuvieras en una en el cine estás viendo un pasillo oscuro o una facultad oscura por dentro estás viendo una puerta de madera estás viendo un cartel estás viendo cómo se abre la puerta estás viendo cómo al otro lado hay mucha gente sentada cuando cuentas ese tipo de historias o anécdotas generas un nivel de atención altísimo es lo que se llama el storytelling el storytelling es contar historias como apoyo a las presentaciones entonces hemos visto planifica tu sesión controla bien el tiempo marca de manera clara dientes de sierra en tu volumen y rapidez en la voz gesticula de forma correcta haz participar a quien te escucha muévete por la sala mira a todas las personas pásatelo bien sonríe introduce el efecto caramba apóyate en medios audiovisuales pizarras para tu discurso usa metáforas cuenta cuentos habla de tu vida esto como técnicas básicas pero dices quiero ir un poquito más allá quiero aprender alguna técnica más para captar más la atención entonces yo os invito a que hagáis esta otra técnica avanzada la técnica avanzada consiste en coger objetos que no tengan sentido o que no sea lógico que estén en una presentación cuando tú traes a un espacio objetos raros o no propios de ese espacio pues la gente aumenta su atención en ese momento por ejemplo si yo cojo una botella de agua es algo bastante habitual que puede haber en un salón entonces a nadie le llama especialmente la atención si cojo una caja de cerillas eso ya es un poco diferente porque esto no suele ser muy habitual o muy frecuente aquí entonces lo que yo te planteo es coge algún objeto de tu entorno que no tenga mucho que ver y mételo dentro de tu presentación esto lo hago yo por ejemplo cuando hablo para directivos encargados o gerentes en mis cursos de habilidades directivas o de liderazgo cuando necesitan mejorar su habilidad para dirigir equipos sobre todo porque hay algunas empresas que tienen todavía gerentes o encargados que les levantan la voz a sus trabajadores les chillan cuando sus trabajadores no hacen alguna cosa bien entonces en esos cursos de habilidades de comunicación yo les digo pues hombre está bien que le chilles a un trabajador es un recurso que tienes es una opción que tienes y es un método que utilizas para encontrar resultados y es una manera de encontrarlos el problema es que cuando tú le chillas a un trabajador le levantas la voz por algo que ha hecho mal consigues que de repente se haga la luz se ilumine y se solucione el problema pero cuando usas esa manera de solucionar las cosas con bastante frecuencia ¿qué acaba sucediendo? ¿qué? que se quema que te quemas tú quemas al trabajador o se quema la relación ¿y qué pasa con un trabajador quemado? que nos coge una baja por depresión o por ansiedad y le cuesta a la empresa y el trabajador sufre por estar quemándole entonces es verdad que eso que tú haces genera que se haga la luz soluciona a corto plazo eso pero si lo haces de manera repetida acabas generando que se queme por eso quizás quieras en este curso aprender alguna otra técnica añadida y ver cuando te puede resultar de utilidad y por eso hoy te voy a explicar la técnica sandwich de asertividad la técnica sandwich de asertividad tiene tres pasos el primero de ellos es este que va a aparecer aquí tatatatatatatatatatatatata vale y explicas a esas personas la técnica sandwich de asertividad que estás entrenando en ese momento el hecho de encender la cerilla ¿qué es lo que ha generado? correcto ¿es posible que alguien cuando yo estoy con la cerilla así esté distraído mirando el whatsapp pensando en sus historias? Es terriblemente difícil, ¿lo veis? Terriblemente difícil. El coger objetos diferentes genera un nivel de atención altísima. Bueno, llegamos al... Bueno, os voy a explicar otro recurso avanzado, porque esto ya es del final, vamos bien de tiempo. Otro recurso un poco avanzado de las presentaciones, que no es para todas las presentaciones, pero sí que habrá algún tipo de presentación en la que lo podéis hacer. Y ese recurso es generar escenarios visuales en la mente de quien te escucha. Genera que la gente se lo pase bien, lo disfrute. ¿Cómo se genera un escenario visual? Pues la definición sería haciendo como si estuvieran las cosas que no están. Por ejemplo, si yo quiero hablar, como hago alguna vez, de autoestima, yo pongo un ejemplo muy fácil de entender, que es... La autoestima es cuando le das más importancia a tu opinión que a la opinión de las personas que están a tu alrededor. Si tú le das más importancia a tu opinión que a la del resto, es que tienes una autoestima más alta. Entonces yo esto, en algunos cursos de autoestima, lo explico de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si tú un día vas a una tienda de ropa, te coges una camiseta, por ejemplo, esta camiseta, la ves, te gusta, le miras el precio, está bien. Entonces te la quieres probar en los probadores. Y te pones la camiseta y te miras ahí en el espejo y dices, me gusta bastante, sí, bastante bien. Y en ese momento dices, me la voy a llevar que me gusta. Pero en ese momento viene ese amigo, esa amiga tuya, con el que habías ido a comprar, y hace... A ver... Uy, a ver, gírate... Mira que te hace una espalda fatal, fatal. A ver, gírate... Uy, se te notan aquí todos los michelines. Joder, parece que tienes como 12 kilos más con esa camiseta. Qué mal y el color, es que te hace una cara de pálido como si estuvieras muerto. No, 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 no. Entonces la pregunta es si tú te llevarías esa camiseta o si no te la llevarías. En función de la respuesta que des, estás dándole más importancia a lo que tú piensas o a lo que otras personas piensan. Pero lo que tiene importancia en toda esta historia es lo que yo os decía de crear escenarios visuales. Cuando tú creas un escenario visual, la gente la tienes también muy enganchada al escenario. Cuando yo estaba dentro de mi probador, la gente la tienes muy atenta cuando yo estoy dentro del probador. Cuando yo me estoy poniendo la camiseta, la tienes muy atenta. Y cuando mi amigo o mi amiga me está criticando, la tienes muy atenta. Un truquito simplemente para cerrar este punto, truco que necesitáis hacer, es conservar la permanencia del objeto. La permanencia del objeto es, si tú has dibujado algo en el escenario, ese algo permanece, no se va. El mayor error que comete la gente cuando usa este recurso es que no consigue mantener la permanencia del objeto. No mantenerla sería, coger mi camiseta, cambio, ahí, me pongo la camiseta, me estoy mirando. Y luego viene mi amigo con el que he ido a comprar y me dice, a ver, a ver, a ver, gírate, gírate. Uy, no, 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 te hace muy mal, que va, no me gusta nada. ¿Qué ha fallado ahí? ¿Lo habéis visto? Ahí al fondo, ¿qué ha fallado? Decidlo, decidlo. Vale, eso. Es decir, cuando utilizáis este recurso, si yo no corro la cortina, me sacas de la historia, porque aquí había una cortina. Entonces, los objetos tienen que permanecer. Si yo dejo la percha aquí colgada y me cojo otra cosa y la llevo y quiero volver a probarme la misma camiseta de antes, tengo que cogerla aquí. No vale decir, uy, me voy a probar la camiseta de antes. Tras. ¿Por qué no vale? Porque aquí no estaba la camiseta de antes, la camiseta de antes estaba aquí. Entonces, como este recurso, permanencia, la permanencia del objeto. Y llegamos con ello al último punto de la conferencia, que son situaciones un poco difíciles para saber cómo gestionarlas. Entonces, ¿qué situación puede ser difícil en una presentación tuya? ¿Cómo? Vale, uno de los miedos que tiene la gente es quedarse bloqueado, quedarse en blanco. ¿Alguien de aquí ha tenido alguna vez ese miedo de quedarse bloqueado o en blanco? Sí, ahí atrás nos levantan la mano, se ha pasado quizás alguna vez. Bien, ¿qué podemos hacer en estas situaciones de quedarte bloqueado o quedarte en blanco? Aquí va a depender mucho de qué presentación estés haciendo. Exacto. La primera regla es que no pande el cúnico. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico, respira con tranquilidad. Si llevas tus salvavidas, es girarte. Si no sabes desarrollar mucho más esto, pasamos al siguiente punto. Y a lo mejor dices, me he saltado una parte que quería decir, que lástima, pero me he quedado en blanco. Y les voy a hablar de lo que viene en la siguiente diapositiva. Si no usas diapositivas, que me parecería espectacularmente chulo que no las uses, tienes un guión, pues saltas al siguiente punto del guión. Lo bueno en las presentaciones es que el público no se suele saber el guión. Es como las obras de teatro. Cuando yo estaba en octavo de GB, participé en una obra de teatro en la que me salté como cuatro párrafos. Y salí de la obra diciendo, qué mal, me he saltado cuatro párrafos, qué vergüenza y tal. Y todo el mundo me decía, pero si no se ha dado cuenta nadie. Y digo, puedes estar tranquilísimo, ¿eh? Lo has hecho fenomenal, ha encajado todo perfecto. ¿Qué te ha saltado cuatro párrafos? Es que no sabíamos el guión. Entonces, si usas esta técnica, hay veces en donde puedes avanzar un poco más. Te quedas con cierta rabia de, no les he dicho cosas que les quería decir. A lo mejor se me ocurren un poquito más adelante y a lo mejor las puedo enganchar. Pero si no, no pasa nada. Sigo avanzando. Otra de las cosas que puedes hacer es hacerle una pregunta a tu audiencia para ganar tiempo. Esta es una de las que yo más uso. Tú le haces una pregunta a tu audiencia, por ejemplo, en una presentación comercial, dices, ¿qué os parece el envase? ¿O qué os parece el nuevo precio que planteamos? O de los puntos que he dicho hasta ahora, ¿cuál os llama más la atención? Y entre que la persona te está contestando, tú estás pensando, ¿por dónde iba? Hacer una pregunta a la audiencia, cuando os quedáis en blanco, puede ser un recurso interesante. Vamos a ver alguna situación más que parta de vosotros o de vosotras. Cuando te presentas tu proyecto, por ejemplo, si te hacen una pregunta en la que te han pillado, que no te la sabes, ¿cómo sales de ese rollo? ¿De una forma más específica o profesional? Vale. Pregúntame si Ausubel era compañero de Watson. Pregúntamelo. Dime, Fernando, ¿A Ausubel era compañero de Watson? ¿A Ausubel era compañero de Watson? Pues la verdad es que, a ver, conozco de Ausubel y conozco de Watson, sé que vivieron en la misma época, que los dos trabajaron en la misma ciudad, pero no sé si realmente formaban parte del mismo equipo. Si quieres completar un poco más la respuesta a esa persona, le puedes decir, pero es un punto interesante que a mí también me interesa resolver, entonces lo voy a resolver para mí y te voy a enviar la respuesta a esa pregunta. Entonces, primero, valorad que no tenéis por qué tener toda la información. Normalmente si hacéis una presentación en público, lo normal es que tengáis mucha más información sobre ese tema que quien os está escuchando. Entonces eso os debe generar cierta tranquilidad. Pero también es verdad que no vais a tener el 100% de la información. Y debéis aceptar eso con tranquilidad. Si una persona os pregunta algo, no sabéis responder, decís, oye, mira, pues no lo sé, pero yo tengo la misma duda ahora que me lo planteas, lo voy a resolver y luego te mando también a ti la respuesta. Bueno, ahí habría un punto que, una cosa que no lo sepas, y otra que te dan unos datos que sean totalmente erróneos. Una vez vi, por ejemplo, uno, la televisión, que se apagamos los enchufes tal vez aquí un cálculo que ahorras 600 euros al año. Vale, ok, tenemos aquí una propuesta interesante, voy a repetirlo para los de casa. Cuando te han pillado en algo que te has equivocado, cuando das un dato y luego resulta que ese dato no te lo llevas bien preparado. Vale, y te deshace el discurso que estás planteando, ¿vale? ¿Qué puedes hacer aquí? Si tratas de defenderte en algo indefendible, vas a meterte más en el fango. Entonces a lo mejor es plantear, oye, es verdad, este punto de vista que me estás aportando es nuevo para mí, no había reflexionado en él y con la información que ahora me das, voy a trabajarlo mejor para aportaros unos datos más certeros. Si te das cuenta que has metido la pata, no hay una varita mágica que haga decir, vas a decir esto y la gente se va a quedar súper contenta. No, es salir de manera elegante del barro. Y una manera elegante es reforzando el ego de la otra persona. Reforzar el ego de la otra persona significa me doy cuenta de que lo que me estás diciendo es cierto, has tenido una apreciación muy inteligente, te agradezco mucho que hayas tocado este tema porque me sirve para reconfigurar la presentación que he hecho. Entonces alimentas un poco el ego de esa persona. Yo soy un metro, a veces ya, cuando tengo una venta, cuando tengo una venta, cuando tengo una venta, cuando tengo una venta, efectivamente, pues también se le pregunto, ¿me acordáis? Porque el elemento, el elemento, el elemento, el elemento, el elemento, el elemento, el elemento de lo que le he hecho. A lo mejor es una afinación. Perfecto, muy bien. Y el último que vamos a tocar, para finalizar, es uno que no me habéis dicho, pero que aparece con cierta frecuencia, que es algunas personas que divagan, que te quieren plantear algo y empiezan a enrollarse, 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 y están hablando 30 minutos y tú dices, oye, que me has consumido el tiempo del curso, de lo que sea. Con estas personas está bien que utilicéis una técnica que se llama el gancho. El gancho consiste en repetir lo último que te ha dicho esa persona, como reforzando lo que te ha dicho, y luego la voz, o el turno de palabra, ya lo tienes tú de nuevo y a partir de ahí continúas. Por ejemplo, vuelva a decirme lo que estabas diciendo ahora, en tono fuerte para que te escuchen desde atrás, y yo voy a intentar hacerte el gancho. Sí, dilo, dilo de nuevo, sí. Claro, es el auditorio el que te lo recuerda en ese caso. Es que hay muchas veces que tenéis que tener en cuenta la importancia de esto, que es el propio auditorio el que te puede dar una pista. La fórmula de la fórmula. Exacto, te puede dar la fórmula para continuar. Entonces es una prepeciación muy interesante la que comentas. El siguiente de los puntos que vamos a tocar es... Entonces, el gancho significa reforzar lo que tú estás diciendo, ¿se ha entendido con este ejemplo? Reforzar lo que tú estás diciendo. Me he hablado de un tema suyo, que yo estaba pensando, que se calle ya porque no me da tiempo a continuar. Es broma, ¿eh? No, no, es broma, es broma. ¿Y qué he hecho? Yo he cogido tu discurso y he dicho, efectivamente, es el auditorio como tú bien dices, lo estaba diciendo ella, es el auditorio como tú bien dices, quien te puede dar alguna idea de cómo continuar. Entonces, yo para enganchar el turno de palabra, digo, eso es, el auditorio es muy importante, tenemos que tener en cuenta mucho lo que dices. Cuando yo digo, eso es, el auditorio es muy importante, tenemos que tener en cuenta mucho lo que dices, esa persona hace... Se siente bien. Vale, lo he dicho yo, exacto. Pero el turno de palabra ya lo tienes tú como orador. Has hecho que se sienta bien esa persona y luego sigues con tu tema, con el tema de la presentación. Pasa algo diferente si tú me estás hablando y yo digo, sí, bueno, el siguiente de los puntos es genera un corte desagradable y te dejaría con mal sabor de boca. Bueno, y con ello recordamos, estos son los puntos que hemos visto antes, para terminar ya, algunos libros que os recomiendo. Si os ha molado este tema, si os ha interesado, pues hay algunos libros que os recomiendo. El primero de ellos es Formación de formadores, que no sé por qué os lo he puesto, porque es un libro súper chulo, súper interesante, pero está descatalogado, es prácticamente imposible que lo consigáis. Bueno, yo lo tengo en casa, a mí me ha encantado, porque es muy práctico y por eso os lo he puesto, pero bueno. El siguiente es Claves para hablar en público, que es este de aquí. Es un libro también muy, muy práctico, con muchos ejemplos. Es un poquito antiguo, pero casi todo lo que dice es perfectamente actual. Os recomiendo también el de Agustín Rosa, este de aquí, Hablar en público es posible si sabes cómo. Es un libro muy ameno, que te habla de errores, errores a la hora de hablar en público. Y luego ya si os dedicáis a generar influencia en otras personas a nivel comercial, por ejemplo, tenéis el libro de Influence o Influencia de Robert Cialdini. Este es un libro que te habla de cómo influir en otras personas a nivel de presentaciones. Sí, lo tenéis en castellano. Sí, en castellano es Influencia, de Robert Cialdini. Y luego tenéis este de Talk Like TED o Hable Como TED. No sé si conocéis TED, son conferencias muy interesantes que os recomiendo también. Y es muy, muy bueno. Y luego a nivel comercial tenéis este de la psicología de las ventas, en donde te habla de cómo hacer presentaciones comerciales de Brian Tracy. Brian Tracy es uno de los mejores autores del mundo a nivel de hablar de técnicas de venta. Y este es momento spot comercial para hablaros de mi libro Cómo seducir a tu cliente. Lo tenéis en comoseduciratucliente.com Podéis haceros con él. Aquí hablo también de cómo hacer exposiciones comerciales y cómo usar las presentaciones desde un punto de vista ya más mercantil. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el jueves que viene a las 7. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.